El Hotel San Regis de la Ciudad de México Es uno de los más lujosos de la CDMX Cuenta con tres restaurantes El Restaurante Diana Restaurante Bloom Y el Glass House En esta ocasión comimos en el Restaurante Diana Este único e inspirador restaurante Hace honor a su nombre Por su emblemática vista a la Fuente de la Diana Cazadora Aquí encontrarás la cocina tradicional Para todos los gustos Mar y tierra El Hotel Cinco Estrellas y Cinco Diamantes Más exclusivo de México Es un lugar incomparable de lujo y glamour Diseñado por César Peli Y decorado por la firma Jabu Kuchelberg Que ha creado algunos de los diseños Más lujosos, elegantes Y artísticos del mundo Un dato curioso Es que al Hotel San Regis También se le conoce como Torre Libertad Y en 2007 fue considerado como el segundo edificio más alto de paseo de la reforma Ya tuvimos oportunidad de hospedarnos aquí Las habitaciones son formidables y con todas las comodidades Sin embargo, el trato da mucho que desear a comparación del Four Seasons El restaurante Diana Tiene una decoración contemporánea en tonos claros Y un interiorismo floral increíble Ya que en cada rincón puedes apreciar hermosas orquídeas El ambiente es agradable Y el código de vestimenta es formal casual La atención es un poco lenta Sin embargo, la espera no se hace tediosa Ya que apreciar el atardecer cayendo sobre reforma Y con una buena compañía Lo demás pasa a segundo término En esta ocasión, comenzamos con una cervecita para el calor Y una soda mineral de frutos rojos hecha artesanalmente A mí me llamó la atención Probar el michote de short reef Con guarnición de frijoles y tortillas A mí se me antojó probar la hamburguesa KCB De tocino barbecue con papas a la francesa Queremos compartirte nuestra conclusión El ambiente es agradable Tiene una vista encantadora Sin embargo, la comida da mucho que desear El michote estaba sumergido en mucha grasa Y la carne estaba insípida Así que ya sabes Si quieres disfrutar de la vista Y solo tomar un trago El restaurante Diana es buena opción La experiencia no solamente se queda en la comida Nos encantó visitar nuevamente el hotel Para apreciar los detalles de interiorismo Las obras de arte modernas La distribución Donde en cada rincón se respira un ambiente lujoso Nos remontamos un siglo atrás Donde en 1904 Se construyó el primer San Reyes del mundo en Nueva York Por el coronel John Jacob Astor IV Este personaje era uno de los hombres más ricos A bordo del famoso barco Titanic La principal misión de Astor Al crear el San Reyes Fue innovar en el servicio de hospitalidad Brindando un hospedaje lleno de lujos y comodidades Pero tras el hundimiento del Titanic No logró ver que sus sueños se hicieron realidad La experiencia Krug Que consta de un viaje gastronómico de ocho tiempos Con cocina francesa Es un homenaje a su fundador Jacob Astor La esencia de comer aquí Es tener una experiencia de lujo y privada Pues debes realizar una reservación A partir de dos personas Hasta un máximo de siete La degustación va acompañada de champán Krug Con notas de frutos rojos silvestres Seca al paladar Pero con un final largo, suave y sedoso El chef a cargo de esta experiencia Es Sylvain de Bois Que mezcla lo mejor de Francia y México En cada platillo Nos encantaría vivir esta experiencia burrujeante El precio por persona Es de $7,300 pesos mexicanos Hemos llegado al final de nuestro video No olvides suscribirte y compartir Recuerda que la vida es para vivir Viajar y comer Hasta la próxima